Si usted ya ingresó a Estados Unidos a través de un parol humanitario y ahora desea mandar a traer a su mascota desde Nicaragua, debe saber que su patrocinador debía hacer este trámite previamente junto a su formulario I-134, según la experta en temas migratorios Lorena Vargas. De lo contrario, su mascota no podrá ingresar a Estados Unidos si el parol se tramitó sin especificar dicha solicitud. Si pudiera transportarlo, si pudiera llevarlo, porque, por ejemplo, no ha cumplido el protocolo de vacunas, está pequeño todavía y lo va a esperar que cumpla el tiempo, sí lo puede hacer, pero tiene que hacer lo mismo, pasando todo el protocolo y designar a una empresa que se encargue de transportarlo, pero con un poder notariado que esté bien legalizado y todo para que la embajada lo revise también y el departamento de inmigración que llegue la mascota ya. También se puede hacer, a lo mejor no puede viajar con el patrocinado, pero luego ingresa, pero tiene que cumplir esos protocolos idénticos y acreditar a alguien con un poder. En el caso de Nicaragua, según la especialista, es más sencilla la entrada de mascotas hacia Estados Unidos, porque las estadísticas a nivel nacional demuestran que la rabia está controlada desde hace dos décadas, lo que implica que las mascotas no tendrán que estar en cuarentena. Pero el tratamiento es distinto cuando proviene de un país o ha estado en los últimos seis meses anteriores en un país donde hay rabia, donde hay bastante índice de ese virus, entonces de esa enfermedad. Por ejemplo, Venezuela es un país donde hay alto índice de rabia y entonces ahí sí van a tener que dejar la mascota en cuarentena, en unos sitios que están designados por ese departamento para que ellos estén allí en cuarentena unos diez días. Se le llaman, es cuarentena, pero son apenas diez días. El patrocinador debe hacerse cargo del dueño y su mascota por el mismo periodo de dos años, pero no se requiere ninguna otra inscripción ante alguna autoridad estadounidense. No solamente cuidar que tenga sus vacunas al día, ser responsable de él cuando vaya al médico veterinario, cuidar que si es un perro que sea grande, que pueda infundir miedo tenerle su bozal. En Nicaragua, el MinSA ha mantenido jornadas de vacunación nacional antirrábica canina para hacerle frente a esta enfermedad y se reportan en 2022 7.768 casos de lesiones por animales transmisores de rabia, pero no implica hayan sido infectados. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.